El único e inigualable Marco Antonio Solís Domingo 7 de mayo 9 de la noche Explanada de la feria a un lado de la central El gran compositor, el poeta del siglo, vuelve a los escenarios Con su gira, el Buki World Tour Sé parte de este mágico momento y vive una gira espectacular Que nunca olvidarás junto a tus seres queridos Boletos en Holiday Inn Express La Piedad Holiday Inn Jacarandas e Irapuato Market Express Pénjamo Y en línea TicketPass.com Boletos a la venta a partir del 15 de febrero Marco Antonio Solís en Pénjamo